La principal pregunta que nos guía es si estamos o no ante una revolución tecnológica sin precedentes. Digitalización, inteligencia artificial, big data, formas distintas de automatización, amenazan cambiar el conjunto de la vida social. Ahora, ¿hasta dónde estas tecnologías son efectivas? ¿Hasta dónde existen límites políticos, sociales y económicos a su implementación? Nos parece que desde las ciencias sociales es un momento ideal para reflexionar sobre esto. Y por eso pensamos un curso que está dividido en tres grandes ejes. En el primer eje vamos a intentar delimitar las tecnologías, explicar cuáles son sus fundamentos conceptuales y cuáles son sus alcances. En el segundo eje vamos a estudiar el impacto sobre la producción, sobre servicios, sobre manufactura y ver las diferencias entre países y regiones. Y para prestar un poco de atención a América Latina. Y en el tercer eje el problema es el futuro del trabajo. ¿Cuál es el impacto sobre calificaciones, sobre la transformación efectivamente en los empleos? Por la importancia de hacernos estas preguntas ahora es que esperamos que puedan sumarse a este curso virtual. Están todos bienvenidos.